María Fernanda Cabal explota contra el gobierno fetro por libertad de Alex Pichy. Debería estar pagando por su accionario. La senadora del Centro Democrático hizo una publicación en su cuenta de X en la que opinó que el actual gobierno de Colombia se dedica a premiar terroristas. Oscar Camargo, alias Pichy, fue liberado luego de que el gobierno nacional lo designara como gestor de paz. Esta decisión ha generado polémicas debido a su historial delictivo, que incluye múltiples homicidios vinculados al narcotráfico en Bucaramanga. Pichy recobró su libertad hace tres meses tras permanecer recluido en un centro penitenciario en Guayupá. En un inicio, las autoridades de Santander desconocían los motivos que llevaron a su excarcelación. Luego de dicha noticia múltiples personalidades políticas dieron su opinión al respecto. Entre las miradas negativas a dicho suceso, María Fernanda Cabal, congresista opositora al gobierno de Gustavo Petro, mostró su disgusto con dicha medida, diciendo que en vez de ser gestor de paz debería pagar por sus crímenes. Según el abogado y defensor de derechos humanos, William Christancho, la descarcelación de Óscar Kemal, Claudia Pichy, obedeció a su designación como gestor de paz. Figuran orientada a desarticular los conflictos internos entre bandas y organizaciones delictivas mediante el sometimiento a la justicia colombiana. Por este motivo, la senadora del Centro Democrático aseguró que en Colombia no había visto un gobierno con anterioridad que, en sus palabras, se dedicara a premiar terroristas, cuestionando en ese sentido la decisión del Ejecutivo de convertir a Camargo en un gestor de paz. No había existido en la historia de Colombia un gobierno que dedicara todo esfuerzo a premiar terroristas. Un narcotraficante como este que debería estar pagando por su accionar, hoy anda orgulloso porque Petro lo hace gestor de paz. Comentó por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República. Sin embargo, no fue la única personalidad política que habla al respecto, pues el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también conocido como el Bukele Colombiano, cuestionó la decisión del gobierno nacional, dirigiéndose al presidente Gustavo Petro. Criticó que hayan liberado al que calificó como uno de los peores delincuentes de la historia. También dijo que este tipo de decisiones afectan el trabajo de la fuerza pública. Señor presidente arroba Petro Gustavo, a los alcaldes nos exigen resultados en seguridad, pero desde el gobierno liberan a uno de los peores delincuentes de la historia de la ciudad. Es indignante que la fuerza pública trabaje tan duro para nada. Esto es una burla para Bucaramanga. Aseveró el mandatario en la capital de Santander por medio de la misma red social. Con respecto a la descarcelación de alias Pichy, el abogado William Christench explicó que, como gestor de paz, Camargo no puede volver al territorio en el que hizo sus actividades delictivas, en el departamento de Santander. El beneficio se le dio porque trata de desarticular el conflicto interno entre esas bandas y organizaciones criminales y someterse a la justicia colombiana. Él tiene que articular con sus bandas para que dejen de enlenguir y someterse a la justicia, extraer la paz al territorio. La obligación de él es responder por su gente, comentó el abogado en varios medios de comunicación. Voces críticas han cuestionado la descarcelación de Óscar Camargo, alias Pichy, ante el repunte de homicidios en Bucaramanga. El alcalde Jaime Andrés Beltrán atribuyó este incremento a los enfrentamientos entre bandas dedicadas a un microtráfico. Según el mandatario de los grupos Los del Sur y Los de San Rafa, facción liderada por Pichy, son los más fortalecidos en la capital Santanderiano. Óscar Camargo, alias Pichy, es señalado por el intento de atentar junto a la vida del general Manuel Vázquez. Es comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga. Además pesa sobre él una acusación de múltiples homicidios vinculados a las disputas por el microtráfico de bandas delincuenciales en esa urbe. Su frontuario criminal data de hace dos décadas, cuando incursionó como expendedor de estupefacientes, para luego fundar el grupo delictivo Los de San Rafa. En 2015, efectivos de la policía metropolitana de Bucaramanga lograron la captura inicial de Óscar Camargo, alias Pichy. Sin embargo, este logro da hacia la fuga tres cincuenta y seis días de reclusión al saltarte de un segundo piso durante una cita médica en un centro asistencial. Luego de su recaptura en Medellín, en 2018, un año después obtuvo el beneficio de la policía domiciliaria.